Vamos a dialogar ahora con Guillermo Nilsen, es economista. Conoce, me parece muy bien, lo que tiene que ver con la infraestructura, edilicia, yo diría, del Banco Central. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estamos? Bien. Estoy preocupado porque parece que no había otro lugar para darle al Fondo Monetario Internacional que una oficina en el Banco Central. Pero no, no hay que... Explícame un poco cómo ves eso, a ver. Mira, primero, hay que distinguir las cosas fundamentales de las cosas accesorias. Sí. O sea, el Fondo tradicionalmente tuvo oficinas en el Banco Central. Ajá. Esto es tradición. Sí, sí, pensé que la Argentina tuvo 26 acuerdos con el Fondo. Sí. Y en la única oportunidad que salieron del Banco Central, porque prefirieron hacerlo así, fue en ocasión de las negociaciones que, digamos, condujo yo en el 2003. Sí. En el 2003 nombran como residente a un funcionario con mucha experiencia, muy senior del fondo, que era John Dotsworth. Ajá. Y John, la verdad que estaba... No se sentía... Había mucho movimiento en ese momento, viste. Iban, venía gente todo el tiempo, funcionarios del fondo, muchas reuniones. Y no le resultaba cómodo el Banco Central. Entonces, John lo que hizo fue alquilar unas... Por primera vez alquiló unas oficinas fuera del Banco Central. Me parece que era algo así como si fuera Viamonte o Paraguay y Libertad o una cosa así. Yo nunca estuve en las oficinas, pero sé que estaba más o menos por ahí. Pero fue la única ocasión. El Banco Central es muy grande, está compuesto por varios edificios distintos. Pensé que incluso, por ejemplo, desde hace ya casi tres años no está conformado la totalidad del directorio. Hay tres o cuatro vacantes todavía. Sí, sí. O sea, hay lugar, hay despacho, viste. Qué sé yo. Y hay además una tradición. En el fondo, normalmente, los préstamos se los hace a la República Argentina a través del Banco Central. El que firma al mutuo representando a la Argentina es el Banco Central. Bien. Así que me parece que, viste, esto no... No hay que construir tanto a partir de ahí. Lo que pasa es que, bueno, a mí me llamó la atención porque teniendo en cuenta la sensibilidad del argentino medio frente a la palabra FMI, digo, por ahí en esta ocasión... Hay mucha ignorancia en estas cosas. En esto, viste, hay usos y costumbres también. No, no, no es tan terrible, o sea... Bien. No, no, la verdad, creo que en esto hay que bajar los decibeles. Eso no es lo importante. Lo importante es qué es lo que el país acuerda con el fondo. Bueno. No si le da unos metros cuadrados de oficina en el Banco Central. Bueno, antes de pasar a eso, también tenía otra pregunta para hacerte, Guillermo. Tiene que ver con esta disputa que se ha generado, este debate que se ha generado entre Sergio Massa y Nicolás Duhovne, en donde ahora Duhovne dice que Massa es un irresponsable y que sus declaraciones no ayudan al país, ¿no? Porque no guardan responsabilidad. ¿Qué había dicho Massa? Bueno, había dicho, entre otras cosas, ¿no? Había dicho de que el próximo gobierno va a tener que seguir adelante con el acuerdo con el fondo. Entonces, contame un poquito tu visión sobre este particular. Mirá, yo la seguí periodísticamente, digamos. Vi lo que publicaron los diarios. Bien. Me parece que son fuegos de artificio de los dos lados, ¿no? No se le puede, me parece, decirle a Massa que es irresponsable por haber dicho eso. Lo irresponsable es haber llevado el país de las narices al FMI sin consultar a nadie. Eso es lo irresponsable. Lo irresponsable es no haber cumplido con la primera revisión del acuerdo que este gobierno firmó voluntariamente con el FMI. Entonces es muy fácil sacarse el sallo y decir Massa es irresponsable. No, el irresponsable, ante todo, es el gobierno que no cumplió con lo que el gobierno mismo había pactado. ¿Se entiende? O sea, fue muy abstracto. No, no, está claro. Parece que tiene sentido común, Gustavo. Está claro, está claro. Por eso es que la consulta también, ¿no? Esto da pie para que vos hables y te esplayes sobre el acuerdo firmado con el fondo. Mirá, el primer acuerdo no se cumplió. Y la que no cumplió fue la Argentina. Y el segundo acuerdo, que lo anunció, recordemos, el presidente, el 28 de agosto de este año, todavía tampoco se firmó. El 28 de agosto el presidente dijo que ya estaba el acuerdo. Ajá. Ya estaba. Y la verdad es que el acuerdo ni siquiera fue al directorio del fondo todavía. Lo cual te está indicando que Cristín Lagarde, evidentemente, está haciendo un gran trabajo tratando de convencer a todos los directores, porque si no, no demorás tanto un acuerdo. Un acuerdo no se demora un mes y medio. Ahí tenemos una jugadora que está queriendo ayudar a la Argentina, pero el resto de los directores dicen, ¿y por qué le voy a prestar a la Argentina si no cumple, no? Claro, bueno, es muy duro para una directora que quiere remar para ayudar a la Argentina, pero tiene como antecedente que Argentina no cumplió la primera revisión. Esto es así, ¿eh? Esto no estamos ni agregando ni quitando nada. Perfecto. Bien. El mundo funciona así, Gustavo. Bien. El mundo funciona así. Yo sé que no tenés la bola de cristal, ni mucho menos, pero desde donde nos estén escuchando en esta audiencia de Radio Latina, quieren saber, Nielsen, el año que viene, ¿está mejor o peor? ¿Cómo lo ves vos? El año que viene depende de que la conducción económica del gobierno logre tener credibilidad. Si lograsen credibilidad, esto es, bajar las tasas, que se manifiesta, digamos, bajando las tasas sin que se dispare el dólar, y bueno, podríamos tener un año mejor que este. Ahora, el problema es que el gobierno, la verdad es que ha desperdiciado desperdiciado todas y cada una de las oportunidades para aumentar su credibilidad. El último granito e importante, me parece, fue el reemplazo del presidente de Banco Central, justamente. En vez de buscar una figura con peso propio, de calibre, que ayudase a darle credibilidad a la política monetaria, hicieron algo que es contrario a todas las leyes de los mercados financieros. ¿A qué me estoy refiriendo? Los mercados financieros valoran que el Banco Central esté conducido con independencia de lo que es el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Economía. Claro. ¿No es cierto? Tienen dos figuras distintas. Y acá lo que hicieron fue, en vez de convocar a un economista de calibre para que ayude, para que ponga sus quilates y ayude al gobierno en esto, lo que hicieron fue agarrar y sacar al jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Hacienda y ponerlo al presidente del Banco Central. Con lo cual es un apéndice del Ministerio de Hacienda en el Banco Central. Con lo cual, claro, no hay un Banco Central independiente, ¿no es cierto? Sí. Mirá, te voy a contar algo, una infidencia. Sí. Pero nosotros, en la salida de la crisis, en algún momento, ya no me acuerdo si era el año 2004, qué sé yo, discutimos entre nosotros, porque una posibilidad era que yo fuese presidente del Banco Central, ¿no es cierto? Pero yo saliese de finanzas, como parte del equipo de Roberto Lavagna, y fuese y me hiciera cargo del Banco Central para evitar las disputas que teníamos con el Banco Central de aquellos años, con Alfonso Prat-Gay. ¿Te das cuenta? Sí, sí. Pero, ¿qué pasa? Esto iba a caer pésimo en Wall Street. Pudiendo hacerlo, no lo hicimos, porque iba a caer mal en Wall Street y no nos iba a ayudar en la recuperación que después logramos. Entonces, ¿qué pasa? ¿A qué me estoy refiriendo? Las expectativas son importantes. La simbología es importante con el mercado. Entonces, voy a tu pregunta. El año que viene, lo que le interesa a la gente, el año que viene va a ser mejor o peor. No lo sabemos todavía. No sabemos, y el gobierno, la verdad, que no se ha mostrado muy hábil en el manejo de la simbología ni en el manejo de la situación de la gestión macroeconómica. Esto es así y es un punto aceptado por todos. No es hacer politiquería, lo que estoy diciendo. Claramente, claramente. Guillermo, te agradezco muchísimo tu tiempo y muy didáctico. Por favor, un abrazo. Chao, hasta luego. Guillermo, Nielsen.